Estamos con el ingeniero Danilo Cando, él es vicepresidente del barrio Santa Rosa y precisamente estamos en la casa barrial de este sector populoso de la ciudad. Cuéntenos, ¿cómo administran, a quién pertenece la casa barrial? La casa barrial está administrada por el Comité Promejoras del barrio Santa Rosa. Como ustedes pueden observar, está totalmente limpia, en perfectas condiciones para ser alquilada o ocupada por algún morador del barrio. Si ustedes se fijan, las cortinas son nuevas, son adquiridas. Fue una gestión por todos los comités del Comité Promejoras. Como ustedes pueden observar, la casa barrial está al 100%, está limpio, todas las áreas bien iluminadas, los baños en perfectas condiciones, como usted acaba de verificar. Nosotros estamos a cargo este rato de la casa barrial. Si es que algún morador, alguna persona de este local, necesitamos 100% con gusto de atenderles. ¿Esto es como una forma de autogestión para las actividades? Sí, de lo que nosotros tenemos aquí del alquiler de la casa barrial, con eso gestionamos todas las actividades que realizamos durante todo el año en el barrio. ¿Es exclusivamente la casa barrial porque abajo hay locales, por ejemplo? Sí, solo y exclusivamente la casa barrial y la pasta posterior de la casa barrial, que les alquilamos a unas danzas, ellos ocupan a partir de las 7, 8 de la noche. Todo lo que es la parte superior de la casa barrial, eso sí, nosotros no tenemos ninguna competencia, eso es encargado del municipio de cobrar los arriendos de todos los locales de la parte de abajo. ¿Ustedes como directiva están registrados debidamente en el MIES? Sí, nosotros estamos registrados en el MIES, eso luego de la elección nosotros nos acercamos a registrarnos la directiva en el MIES y hoy en día tenemos nuestro RUC para cualquier factura que a veces nos piden o cualquier documento que necesite más que todo lo que es cuando es de plata. Entonces con el doctor Francisco Vaca está registrado en el SREI como presidente de nuestro barrio y encargado de revisar esto lo que es del RUC.